Vamos a lanzarlo con Yulti, a ver si lo rompe una vez, que fuerte impacto Gente que tal están, bueno hoy día estamos en el unboxing de esta cosa Esta cosa es un Yultimate Valkyrie y como siempre somos las primeras personas en todo internet En tener el Bey más reciente, claro que si, como siempre ya saben Galaxy puntual Pero pues bueno ya que se le hace no, ya es navidad, un año lleno de fracasos La verdad que no voy a recordar nunca el año en donde el canal se estancó por completo Pero bueno antes de que me siga desquitando mejor vamos a abrir este bonito Beyler Que para colmo este año anuncian que este va a ser probablemente el último Valkyrie que vaya a salir en toda la historia O sea, este año no lo quiero recordar nunca, en serio, nunca ¿Y por qué grabas en un espejo me dirás Galaxy? Pues bueno porque yo tenía un escenario, un escenario armado para grabar desde ahí Pero a alguien se le ocurre dormir arriba, maravilloso Y antes de que este video se torne más aburrido de lo que ya está, vamos a abrir esto una vez Ah por cierto, si quieren que sortee dos de estas cosas, eh, dale like y comenta un corazón azul, por favor Y pues bueno este sería el épico empaque Ustedes ya saben que a mi realmente no me gusta que tengan un montón de detalles Que le pongan fuego, truenos, relámpagos, un hombre sentado en un pony de colores Y es por eso que no soy fan de las cajas doradas, realmente me gustan menos que las cajas normales Sé que las cajas doradas en teoría son algo más especial pero a mi no me gustan Eso no quita que algunos detalles sean bastante importantes Por los laterales tenemos el desglose de piezas de Valkyrie al igual que una explicación breve del sistema Dynamite Por arriba tenemos un montón de insignias como que este tipo ataque, que del sistema Burst Gira a la derecha del Dynamite Battle System Y por supuesto los carerazos Los señores, un asalto dolía menos En la parte superior tenemos una explicación del Ultimate Valkyrie Que tiene un montón de cuadros de texto con letras en taca taca que no entiendo Y que no voy a leer porque no sé si lo sabía esta cara pero yo no hablo ¡RUSO! También tenemos aquí al épico Volta Hoy un poco más grande Realmente el render es casi idéntico al anterior Nada más que este está un poco más feliz Y como se puede notar sigo usando la misma ropa que ya le queda pequeña Esa manga la temporada pasada le llegaba hasta la muñeca La WBA está pagando menos parece En la parte de atrás tenemos otro desglose de piezas En la parte de abajo tenemos un código QR para que veas la serie Y obviamente esto solo sirve para Japón O sea que si eres latinoamericano o tercer mundista pues ya fuiste Más a la derecha tenemos los stats Y una explicación de la habilidad de este Ultimate Valkyrie Que es pegar con ese tremendo filo de rubber Y eso mínimo te va a volar el dedo O te va a amputar la mano Pero bueno yo sé que a nadie le interesa la caja así que vamos a hablar una vez Y pues bueno lo que tenemos dentro del empaque obviamente son las piezas de Ultimate Valkyrie Pero más importante que eso obviamente lo que todo el mundo quiere ver La guiada de combinaciones claro que sí La Dynamite Battle Customize Guide ¿Cómo se pronuncia eso? Y pues tenemos combinaciones bastante locas Bastante inservibles Como le va a suponer Never a la Blade Ultimate Podemos probarla en un futuro pero ahorita no me apetece Tenemos ahí las siluetas del Random Booster Que no me interesa para nada comprarlo Porque me hicieron coleccionar todos los Bates de este año Para completar las Gears Y después la sacan en Random Booster O sea una locura Un asalto con pistola dolía menos la cara Al costado pues lanzamientos que ya habían salido antes Un código para que entres a la página oficial O yo que sé Pero como no vivimos en Japón Vamos a olvidar esto Y lo vamos a dejar por ahí botado Aquí tenemos las estampitas Que están curiosas Yo no creo que vaya a pegar todas Unas 3 o unas 4 no sé Y por supuesto la parte más importante El manual lleno de letras En idioma Nintendo Que no entiendo ¿Qué rayos dice ahí? ¡RUSO! Es al derecho y al revés Tiene dos caras completas Yo creo que deberían poner No sé Un pupiletras Un crucigrama Para que no aburra Podrían hasta poner anuncios Para conseguir trabajo Porque si no este tipo de manuales Se van a ir siempre a la basura Y no queremos eso No queremos lastimar a más tortugas Tirando basura en el mar Y bueno antes de que se caiga el rating Y abandono en este video Vamos a ver a Ultimate Valkyrie Una buena vez Y bueno la primera pieza Es el Driver Variable Dash Que pues oye Es una pieza de la segunda generación No ni siquiera Esto salió en Dual Layer System Con Victory Valkyrie Pero no me quejo Porque no lo tenía en Takara Además el color azul Medio celeste Translúcido Está bellísimo O sea está mucho más hermosa Que Evolution Dash Ese color más claro Lo hace ver mucho más pro Y también sobre todo El Rubber en color rojo Como ya muchos sabrán Y otros no Realmente el Driver Evolution No es completamente original Está basado en este Driver Mucho más pequeño El chiste de este Driver Es que tenga tres niveles El primero es más tranquilo No tan agresivo Pero tiene una resistencia Un poquito más alta El segundo nivel Es mucho más agresivo Reduce su tiempo de giro Pero ataca mucho más fuerte Es el nivel más recomendado Porque a pesar de volverse Mucho más agresivo Sigue siendo fácil de dominar Y ya el tercer nivel Es una Giga Flat de Rubber Completamente plana Ancha Que recorre velocidades extremas Es capaz de dar potentes golpes Y estallar al rival De un solo impacto Hay muchas técnicas Con el nivel 3 de esta punta Sobre todo en el estadio Standard de Takara Domi Que se basa en golpear Las paredes Para ir directo al centro Y que el golpe del V Que utiliza esta punta Sea fulminante Aunque eso sí El nivel 3 no es perfecto Porque su tiempo de giro Es bajísimo Dura muy muy poco tiempo girando Creo que ni llega al minuto Por lo que esta punta En su nivel máximo Sería para combinaciones De One Hit K-O Esas combinaciones Super arriesgadas de usar Ya que son demasiado Difíciles de controlar Pero con un buen dominio Y mucha práctica Pueden llegar a ser El subtipo de Veilet Más peligroso de enfrentar Y esta punta No solamente es Variable Ya que tiene una mejora Y es el resorte Dash Un resorte de cobre Que hará que su armado Sea mucho más potente Y pues ya sabemos Que las puntas Dash Se les caracteriza Por tener el Sierra De color rojo Que en esta ocasión Combina muy bien Con el Rubber rojo De abajo que tiene la Variable Es un driver bellísimo De verdad me gusta mucho Aunque hay que ver Que tan bien se complementará En este combo Y por lo visto Al menos con el disco De este Veil No se van a complementar Muy bien La siguiente pieza Es el disco Legacy Un disco que obviamente Hace referencia A lo que fue Boost Y se puede ver En la forma que tiene Ya que tiene 6 alas Que en teoría Sirven para cortar el aire Sobre todo Si se gira Al sentido derecho Este disco Es muy parecido A uno que ya habíamos visto En Dual Layer De hecho el tamaño Es casi similar Es un disco Bastante pequeño Comparado a los Dynamite Discs Que salieron esta temporada Y nada más que este Hace referencias Muy muy épicas Como podemos ver No solamente tiene la forma Del disco Boost Sino que en dos De esas alas Hay una Z Bien marcada Esto hace referencia Al disco Zenith Que también lo tuvo Chosen Valkyrie Es una referencia Muy muy épica Pero eso no es todo Porque las rayitas Que tiene en el centro Y las cuatro zonas abiertas Son una clara referencia Al disco 6 Disco que utilizó God Valkyrie Años atrás Este Beyblade Está lleno Llenísimo De referencias De este tipo Así que prepárate Porque las referencias Que hay en el layer Son para llorar Lo siguiente Que es el layer Es una cosa Para alucinar Les presento A Ultimate Valkyrie Que está bellísimo Y ya tenerlo en las manos Es otro nivel Realmente no sientes Que es la evolución De Savior O de Brave Es como si fuera Un bella parte Pero sigue siendo Valkyrie No sé cómo explicarlo Es como si rompiera La cadena de evolución Este Valkyrie Es aparte Definitivamente es aparte Incluso el color azul Es muy diferente Es mucho más celeste Como podemos ver Después de años Y en serio Años Se regresa Al símbolo de perfil Y no Es que está hermoso No solamente referencias Marcadas en el diseño Sino también en el plástico Hasta en el plástico De referencias Como el plástico Translúcido Que ya saben A que Bey recuerda Al primer Valkyrie Y si volteas La parte de atrás También es una clara Referencia a Winning Valkyrie Es el mismo plástico Tal cual Yo me acuerdo clarito De que Winning Valkyrie Fue mi segundo beta cara Y mi segunda compra Por internet Y está idéntico O sea Que nostalgia Que nostalgia Del 2018 Por ahí Uff no puedo Está precioso Si le pegamos las estampitas Obviamente El resultado es mucho mejor Es sencillamente increíble Este Beyler Pero mejor Vamos a desarmarlo Para verlo pieza por pieza La primera pieza Que divida este layer Es el core El core este Es de Valkyrie Y el verdadero De esta temporada Y lo podemos notar En los dientes Ya que son dos potentes Gruesos Y cuadrados dientes Desarmar el Beyler Que usa este core Va a ser bastante difícil Y acá nos damos cuenta De que el core de Savior No era el verdadero Puesto que los dientes De Savior Eran demasiado delgados Para ser de un Valkyrie Y ya estábamos acostumbrados A que los dientes Nuevos de Valkyrie Tengan esa forma cuadrada Pues bien Este core de Valkyrie Llega para compensar eso Y quizá para posicionarse Como el core de giro derecho Más resistente al Valkyrie Pero lo más impresionante Es el diseño Y después de años Tenemos a Valkyrie Otra vez de perfil Como podemos notar Tiene detalles rojos Que no solo son de la Valkyrie Sino que tiene ahí Un número 15 Clavado en rojo S15 no es por nada Representa el año 2015 Año en el que salió Veilet Burst Por lo que si Este Valkyrie Está lleno de referencias Y tanta referencia Solo puede significar una cosa Y es que va a ser El último Valkyrie Que salga en toda la historia Si pero todavía no llores Que apenas comenzamos En el centro Tiene esa referencia Al Strikeout Chip Que realmente No es de metal Es plástico pintado Tiene las alitas de perfil También Que hacen referencia A Víctor Valkyrie Este Veilet Realmente tiene Muchísimas referencias A lo que es Víctor Valkyrie También tiene la insignia En la mejilla Aunque esta es mucho más simple No es tal cual la insignia Que tiene Bold Aoi en la cara Pero pues pasa No es una referencia Muy clara Y como lo digo Es el color translúcido Más celeste Que no es tanto azul oscuro Sino que es celeste Es muy cristal Parece agua congelada Eso lo hace ver De muchísima más calidad Está increíble Y el número 15 Resalta demasiado Pasemos ahora A la Blade Ultimate Que está genial Está estupenda Tiene muchísimas referencias No solamente el plástico De atrás Que parece Winning Valkyrie Es idéntico La parte roja El plástico azul Tipo mate En la parte superior Tenemos alas amarillas gigantes Que creo que hacen referencia A Slash Bueno cualquier Valkyrie Tiene esas alas amarillas Hoy en día Lo que creo que es más obvio Es la referencia Al Valkyrie primero Al Valkyrie Wind Axel El primer Valkyrie de todos El chiquitito Se puede ver en las alas Ya que los single layer Tenían ese plástico transparente Por arriba Y prácticamente golpeaban Con ese plástico transparente Y pues tenemos ese detalle En las alas Y realmente La referencia Es muy notoria La siguiente referencia Es obviamente El Rubber Que tiene en cada ala Son tres alas De Rubber roja Que si bien Eso puede desconectar Un poco Con el diseño original De Valkyrie La verdad Que se ve bastante bien Esto obviamente Es referencia Al Chasis 2 Attack Que también está Compuesto de Rubber Al igual que las alas De Savior Por cierto Este Rubber No es tan apachurrable Como el de Savior De hecho Es muy parecido Al Rubber Que utiliza Mirage Fafnir de Hasbro Un Rubber bastante rígido Pero que para los golpes Funciona muy bien Y sobre todo Porque el Rubber Tiene una forma de lanza Es básicamente un pico Que va a pegar unos golpes Unos tremendos golpes Que te van a arrancar El brazo Si lo metes al estadio También tiene esa inclinación Que la tenía Slash Por lo que también puede ser útil En el Out for Attack Y como podemos apreciar En cada ala Hay unos huequitos Que también hace referencia A Slash Valkyrie Estos agujeros Es para que se filtre mejor el aire Y pueda tener un poco más De desplazamiento Estos agujeros Son para que se filtre el aire Y pueda tener un mejor desplazamiento Algo que también hará El disco Legacy Pero bueno Está precioso Tiene un montón de detalles Y materiales diferentes El plástico transparente El Rubber El plástico mate de abajo Está brutal Por cierto A la hora de armarlo Va a ser muy confuso Porque pues en teoría Los Valkyrie siempre se armaban así ¿No? Así es la forma correcta Pero ahora Si tú pones el chip De esta forma Va a quedarte al revés Te va a quedar como si fuera un cuadrado Por lo que para armarlo Vas a tener que ponerlo de cabeza Te va a dar miedo Pero créeme que es la forma correcta Lo último pues Ya sería el armor Que ya saben que acá Nunca le perdamos atención Estas piezas Porque pues son demasiado aburridas No tanto como las piezas de Gachi Pero son aburridas Pero esta es especial Porque tiene referencias Como podemos ver Tiene detalles De alas angelicales O no sé De un pegazo Que si yo Y esto no está ahí Porque si Esto hace referencia Al disco Wink Disco que tenía El primer Valkyrie De Single Layer Todo este veil Está lleno de referencias En serio Y por supuesto Que la estampita dorada En una zona Hace que esto sea Mucho más epic Pues esto se complementa Con el core Y con la blade Para formar unas alas Completamente doradas Ese tipo de detalles Son fascinantes En serio Es un layer completísimo Y el high mode Es bastante diferente Creo que nadie lo va a usar así Creo que este es el high mode Más monse que ha habido Aunque esto si Ya armado Es el high mode Que menos high mode parece Si lo confundes Con un base normal Y pues bueno Sinceramente Ya lo armé Y de verdad Está apretadísimo No solamente por el driver dash Sino también por esos potentes dientes De forma cuadrada Su aguante de estallar Va a ser bestial Pero pues bueno Me dejo de hablar Y vamos a probarlo en el estadio Una vez Vamos a hacer la prueba En este estadio Pro Series Spoiler de un futuro video Este blanco así enfoca Y se mueve Acaba de mover el estadio What the fuck Ojo ahí eh Vamos a lanzar otra vez A Valkyrie No me muevas el estadio Por favor Y no te salgas tampoco No te salgas Qué molesto esto En serio Bueno Un poquito más despacio Esper No Es que se sale Solito eh Y eso que la variable No está despertada A ver Leve patrón de flor Así si No lo estoy lanzando A la máxima potencia Pero ya vieron que La variable A pesar de estar en el nivel 1 Un nivel que no debería Moverse mucho Se mueve bien adhesivo Y eso Inclusive cuando tiene Piezas bastante pesadas Increíble eso eh Está curioso Y pues bueno Ya vemos que empieza a debilitarse Porque El lanzamiento que estoy haciendo Es bastante bajo Porque yo me conozco Yo me conozco eh Cada que grabo batallas Se me sale todo de control Se mueve el estadio Se sale a cada rato Y no quiero eso Suficiente para verlo ahí A detalle Se ve bastante Bastante bonito Girando Eh Hay que decirlo Y ya no le queda Mucha resistencia Eh Pero pues bueno Eso Tiene mucha velocidad Y Y también una resistencia Aceptable para ser Nivel 1 Y pues bueno Ahí estaría Ultimate Valkyrie Así que ahora vamos a la batalla Bueno Iba a usar el estadio Ese negro Para que no se salgan A cada rato Pero Hay alguien Que está ocupando Ahora mismo Para relajarse Así que nos conformaremos Con este estadio Pro Series Que era por otro video Pero bueno Vamos a hacerlo pelear Contra Super Evolución Savior Valkyrie Y perdónenos Villancicos No te salgas Es que se sale cada rato No sé si sea el estadio O que se yo Pero bueno Siempre que no batalla Sale todo Todo mal Así que No es sorpresa Y lo saca del estadio De seguro Valkyrie Perfecto Maravilloso Yo esperaba un final explosivo Pero bueno Está bien Vamos ahí Con Savior Y lo que te va a venir ahora Prepárate Te van a destrozar la columna Y si Lo sacaron del estadio Esperaba un burst Pero bueno Lanzamos otra vez A su revolución Y esperemos Ya activó el shoot Es lo malo De estos lanzadores Que son muy tardíos Para lanzar dos a la vez Y pues bueno Ya ambos empiezan A irse al centro Con baja resistencia Una batalla bastante aburrida Es que les digo Las batallas de mi canal Y se sale solito Venga Vamos a verlo Con Astral Sprint Oh Pensé que si iba a salir Pensé que si iba a salir Este Ultimate Maravilloso Lo saca del estadio Vamos ahí La que te va a caer Esplina Ahora si Vas a explotar Y vas a volar En mil pedazos Porque lo ordeno Bueno Una salida del estadio Tampoco está mal Pura salida del estadio Vamos a ver si podemos Conseguir otra salida Del estadio Pero contra Brave Valkyrie Que es Super Volus Oh no Acaba de sacar Ah pero regresó Pero no No vale Acaba de ganar Los Brave Valkyrie Veis Realmente Son considerados Los Valkyrie Perfecto en combo Stock Algo así Y bueno Brave está Fuera de control Yo creo que también Lo va a sacar a 3 Yo creo que lo va a sacar a 3 No Ya se le acabó la resistencia Y Ultimate Lo va a ganar Por poquito Creo Espera Si si Ultimate lo gana Canse de Tanta piedad Vamos a lanzarlo con Guilty A ver si lo rompe una vez Que Fuerte impacto No 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 me lo creo No 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 puede ser cierto Va a quedar mal este video Porque ha perdido Pero bueno Acá las cosas como son Realmente Sigue sin Sigue sin igualar La potencia de Guilty Porque Guilty es metal Lo han visto en video Quizá no es el Bey invencible Pero está bien Pega golpes muy fuertes Vamos a probarlo una vez más Para que no quede tan humillante este video Pero realmente Yo sé que Ultimate Si lo saca del estadio Para ser un Bey pesadísimo como Guilty Lo saca del estadio Perfecto Y pues bueno Ese ha sido ¿Cómo te llamas? Ese ha sido Ultimate Valkyrie El último Valkyrie de toda la historia Ya no te pongo a asegurar Porque yo tengo que limpiar Y pues bueno Como ya saben Yo grabo las introducciones Y las despedidas de los videos Mucho después de abrir el Beyblade Esto de acá ya lo abrí Hace tiempo ¿Por qué hago esto? Porque soy un fingeazo Mucho cuidado No, es porque Facilita la edición Espero que este Beyblade les haya gustado Y sin más Recuerden que los mejores comentarios Aparecen siempre al final de acá Víos Y en siempre Hasta la próxima ocasión Adiós Ah no ¿Por qué hice eso?